Hola, mi nombre es Leidy y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer algo demasiado lindo, que es esto, que está acá. Es una estufita con un cupcake como para regalarle a alguien que quieres en alguna ocasión. Me encantó. Y creo que está muy fácil de hacer, entonces vamos a intentar hacerla hoy. Pueden usar un cupcake si lo consiguen. Si no, usen un merengue. Merengue. Que fue lo único que yo conseguí. Olvídenlo al final si conseguí el cupcake. Yay. Y ahora sí, vamos a empezar. Para hacer nuestra estufita vamos a utilizar cartón cartulina, cartulina rosada, foamy escarchado negro, una hoja de acetato, los marcadores que tengamos disponibles para utilizar, pegastik, una regla y un lapicero. Y por supuesto nuestra estrella, nuestro cupcake. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir el tamaño de nuestro cupcake. El mío es de 9 centímetros por 9 centímetros. Entonces ese es el tamaño del cual vamos a hacer la caja, de 9 por 9. ¿Listo? Listo. Miren, aquí tenemos cortado todo nuestro molde. Este molde se los voy a dejar en la cajita de descripción. Lo único que tienen que hacer es imprimirlo y lo calcan encima del cartón cartulina. A este lado pues no olviden dejar todas las pestañitas porque con eso vamos a cerrar la cajita. Después de que lo recorten, yo procuro pasarle la regla, hagan de cuenta acá por las líneas, con la punta de las tijeras al revés. Y esto lo que va a hacer es que va a facilitar al momento de nosotros hacer los dobleces. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cortar los cuadraditos de 9 centímetros para pegarle aquí adentro cartulina rosada. Entonces vamos a cortar 4 cuadritos de 9 por 9 y ya nos vemos. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a pegar acá por dentro. Vamos a recortar lo que nos quedó más o menos por fuera. Intentemos darle un toque mucho más bonito y vamos a decorar por dentro de la cartulina. Nuestra mayor parte hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta parte es nuestra ventana de la estufa. Necesitamos nuestra hoja de acetato. Vamos a poner aquí encima la hoja, yo sé que no la ven bien, pero lo mismo, vamos a recortar un cuadrado en el acetato de 9 por 9. Ahora, vamos a pegarla acá por los bordecitos de la estufa. Esto va a quedar súper lenta. Y ahora viene la parte más jodida, que es empezar a pegar esto. El pegastique tienen que echarlo por los pliegues. Miren así como nos va quedando nuestra cajita. Vamos a medir el cupcake a ver si todavía está. Miren, ¡perfecto! Recuerden cuando estén haciendo esto, pensar en la persona a la que se lo van a regalar, porque esto es de mucha paciencia. Ahora, este pliegue que tenemos acá, lo vamos a doblar por la mitad. Ahora, estos dos pliegues para adentro. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los fogones de nuestra estufita. Para esto, lo único que tenemos que hacer es utilizar... Yo voy a usar ahora foamy sin escarchar y voy a hacer una bolita, un circulito, calculando más o menos que me quepa en la estufita. Ahora, vamos a recortarlo. Miremos a ver qué tal el tamaño. Yo diría que un poquito más grande. Vamos a hacer otro. Miremos este tamaño. Este yo diría que está perfecto. Nos caben ahí los cuatro. Vamos a sacar otros tres de estos. Listo, miren. Aquí ya tenemos los cuatro fogoncitos que van a ir encima de nuestra estufa. No pego este todavía porque falta poner el café. Entonces, así nos van a quedar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene que quedar un poquito más bonito, ¿no? Vamos a cortar una tirita delgadita de nuestro foamy escarchado. Por ahí de medio centímetro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar cuatro palitos. Medimos acá. Son cuatro palitos así para cada circulito. Miren, aquí tenemos los cuatro. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos así en esta ubicación los cuatro palitos. Uy, no nos van a caber cuatro. Bueno, vamos a ponerle tres. Y vamos a hacer esto con todos nuestros fogoncitos. Listo, miren. Aquí ya tenemos nuestros cuatro fogoncitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se los vamos a pegar a la tapita de nuestra estufa. Los ubicamos bien. Ya más o menos nos está quedando nuestra cajita de cupcakes. Siguiente paso. Vamos a cortar otra tirita más o menos de medio centímetro pero más larguita. Redondeamos los bordes. Y esta va a ser como la manija para abrir el horno de la estufa. Entonces, lo vamos a pegar aquí. Listo. Ya casi terminamos. Vamos ahora a pegar esta parte, estas dos partes. listo. Llegó la parte divertida. Vamos a meter nuestro cupcake. Ahora vamos a echar pegante en todas las pestañitas que nos faltan. y vamos a pegar la tapa de nuestra estufa. Listo. Ya nos pegó la estufita. Ahora vamos a hacer una tarjetita. Vamos a hacer otra exactamente del mismo tamaño pero rosadita. así y vamos a pegar este cuadrito aquí sobre el otro, sobre el blanquito. Listo. Así tenemos nuestra cajita, nuestra tarjetita. Vamos acá a escribir el mensaje. Así quedó la tarjetita. Yo usé un metro de hilo cola de ratón degradado. Mírenlo. Viene de todos los colores. Le hice un moñito aquí bien bonito y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar acá. Recuerden que acá puede ir la dedicatoria o el nombre de la persona a la que se lo van a regalar. Y así nos ha quedado nuestra hermosa estufa. Aquí le hice unos detallitos con marcador pero eso es opcional. y bueno eso ha sido todo por este video espero les haya gustado mucho se suscriban a este canal comparte el video si te gustó y esperen los próximos videos porque hay muchísimas cosas hermosas que les voy a enseñar a hacer. Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!